Que hay gente de YouTube, soy Rochan Y bueno, una disculpa Porque pues no he podido subir videos A YouTube, bueno, ya saben Por qué, pues Que no tengo programa, ni una buena cámara Para poder hacer este Videos Con el programa, pues para crearlos Para editarlos, etc Pero bueno, aquí yo solamente Quiero presumirles Que tengo una más Monster High Y sí, sé que parezco niña chiquita Pero no importa Algunas de estas son Bueno, este es un Ever After High Que es Raven en versión De legado Aquí está Abby, ya la conocían Escalita también Y Katrina, pero no conocían Espectra, Rocher Y Twyla Y también está Hunter De Ever After High Esta es mi pequeña colección de muñecas Que poco a poco irá creciendo, pero no tanto Porque, bueno, sí soy fanática Pero no lo suficiente Como para coleccionarlos a todos Y Bueno, espero hayan tenido Un bonito Año nuevo Una bonita Navidad Noche buena Posadas Y Pronto llegaran los Reyes Magos Así que, bueno Espero Disfruten sus regalos Y cuídense mucho Nos vemos luego Y hasta pronto Bye Valdita Cortina ¡Suscríbete! 这么